así va la demarcación de la cancha múltiple acá en el parque de la arqueta en siglo V, acá el maravilloso siglo XVIII ya quedando falta pintar más los marcos vamos al parque de la arqueta acá en siglo V siglo XVIII para el maravilloso ya está terminado prácticamente ya le faltan los bordes a esta cancha sintética y la bomba siglo V, siglo XVIII para un minuto la subo en las obras en el parque de la arqueta acá en siglo V, Cali, Colombia, Suramérica vamos a mirar las tapas que están quedando irregulares quedaron muy bien las tapas así lo voy a decir y te paro el mundo entero así va el mantenimiento del parque de la arqueta acá en siglo V gracias por ver el video